Buenas noches, para los que estáis siguiendo el tema del queso, mañana ya voy a cortarlo. Mirad, ha bajado de peso, ha estado corriendo unos pocos días, mirad qué cara tiene ya, ya está medio amarillo, está como yo. Mañana lo cortaremos y he contratado a la National Geographic para que siga con el vídeo porque yo no me siento capacitado. Hoy vamos a hacer un bizcocho siguiendo la técnica del 4, bizcocho normal y corriente de lo que da eso toda la vida en los pueblos, de nuestras abuelas, de nuestras madres, normal y corriente. Se llama el bizcocho de los vientos. ¿Por qué se llama el bizcocho de los vientos? Porque mañana tarde viene mi cuñado, mi hermana y sus dos hijos a Marenda, que vienen aquí al pueblo. Ellos viven en el viento, cortijo del viento y por eso se llaman los vientos, por eso el bizcocho se llama el bizcocho de los vientos. Es para ellos. Bueno, para ellos y para nosotros. Tres huevos, ¿eh? Tenemos tres huevos que los vamos a hacer aquí. Tres huevos enteros. Ya he dicho que es la técnica que siempre he utilizado, normal y corriente, la técnica que llaman la técnica del 4. 250 gramos de azúcar. 250 mililitros de leche. ¿Me he quedado corto? No, no. Existir el líquido. Sí, está bien. 250 mililitros de leche normal y corriente. Esto tiene esta temperatura ambiente, ¿eh? 170 mililitros de aceite de girafol o en este caso que es aceite de oliva. 170 mililitros. 250 gramos de harina de repostería. Que ahora la vamos a tamizar aquí en este aparato aparte. Un cuba libre. Este no es para bizcocho, es para mí. Un sobre de estos que trae de gaseosa, que trae ácido tartárico y bicarbonato. Este es el ácido tartárico blanco y el de color bicarbonatozódico normal y corriente de toda la vida. Y si no, bicarbonatozódico, una cuchara de azopera, bicarbonatozódico de toda la vida, normal y corriente. Que es lo que es el chavante, ¿eh? Y si no, pues, esto es más fácil encontrar. Sería la mitad del sobre este de los polvos de hornea. Esto creo que son 16 gramos, ¿verdad? Sí, sí, 16 gramos. Medio sobre de polvo de hornea. Si no tenéis gaseos de estas, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Y si no tenéis esto ni esto, una cucharada raza de bicarbonatozódico. Y a correr. ¿Estamos? Pues bien. Lo primero que vamos a hacer es el azúcar, los 250 gramos de azúcar. Las vamos a ir echando poco a poco y vamos a batir los huevos con ellas para ir montando los huevos. Llega un hombre del sur que lo habla todo con la zeta. Bueno, ya tenemos aquí el azúcar que tiene pompita y eso con el aceite, con los huevos. Y continuamos añadiendo un poquitín poco a poco el aceite. Y por último vamos a añadirle la leche también que se integre junto con lo demás que teníamos aquí, a todo esto. El azúcar, los huevos y el aceite. Ah, amigo mío. Esto si os digo la verdad es Coca-Cola sola, eh. Coca-Cola, bueno, tiene un poquitín de whisky pero nada, un pelín de nada, un dedo así. Es para desinfectar la Coca-Cola. A la leche. Oye, cariño, esto está muy caldoso, eh. Bueno, ahora le echas la harina y ya está. A ver si nosotros no nos vamos a comer el bizcocho a sopa. Digo, con cuchara. Yo veo mucho caldo, eh. Bien, vamos a tomizar la harina. ¿Tú crees que esto es así seguro? Yo creo que sí. 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 No hacemos. Vamos a atomizar la harina. Le echamos nuestro sobre de gacerocilla. El medio sobre de levadura royal, de polvo de hornear o una cucharada azotera bicarbonato. Lo que tengáis más a mano, eh. Esto, la cocción va a ser igual porque no va a salir de ninguna manera. ¿Lo conseguió la primera? Sí. ¿Esto que hay lo dejo? No, ya lo dejo. ¿Lo dejo ya? Sí, ya lo dejo. Corta, ¿no? Pues bien, le hemos cambiado la rueda a la moto esta porque vamos a integrar. Ah, para, 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 para. Ahora, el horno lo vamos a apagar a ciento sesenta grados centígrados, eh. Uno, seis, cero. Ciento sesenta grados centígrados, resistencia arriba y abajo lo has puesto, ¿no? Aire y circulación. Yo quiero abajo, pero aire y circulación. Como la que tú mandas, pues aire en circulación. Las dos resistencias arriba. Digo arriba, no. Una arriba y otra abajo. ¿O no? No. No, bueno. Las dos resistencias encendidas. Ciento sesenta grados centígrados. Arriba y abajo, como decía Coco. O la Coco arriba y abajo. Vamos a integrar todo esto. Pues venga ahora en serio. Encendáis las dos resistencias, la de arriba y la de abajo del horno. Ciento sesenta grados centígrados. Hemos encamizado. Nosotros hemos puesto un poco de papel aquí en el culo. Hemos encamizado el molde. Podéis hacerlo untándolo un poco de mantequilla y harina. Nosotros lo hemos hecho con aceite y por los costados también aceite y algo de harina. Hemos encamizado un molde donde lo vamos a poner. Y pasamos a asar nuestra mezcla, eh. Ya en serio. Sin tonterías. El porqué de la cuchara. Para que no nos rompa el encamizado, eh. No que caiga directamente sobre la camisa que la hemos echado el viscoso. Sino sobre la cuchara y luego vaya ya despacio sobre la camisa. Si no, no la romperá. Y no se nos pegará. Y de 40 a 45 minutos. Hasta que lo veáis dorado por arriba, eh. Le vais pinchando con un palillo y una vez que salga seco lo veáis dorado. Y el palo salga seco es que está el viscoso. Abráis la puerta del horno sin sacar el viscoso del horno. Abráis la puerta del horno y lo dejáis reposar 5 minutos con la puerta abierta. Antes de sacarlo para que se enfríe y luego ya desmoldarlo. ¿Ok? Ok, ok. Bueno, aquí tenemos el bizcocho de los vientos. He cometido un error muy gordo. La primera vez que le pinché con el palillo fueron a los 25 minutos. Cuando llevaba 25 minutos, 160 grados centígrados arriba y abajo. Se le ha quedado la marca y el aire que tomó y ha quedado algo un poco raro por aquí. Bueno, mañana nosotros le vamos a decir a esta gente que esto es la roza de los vientos. ¿O no? Sí. Claro. Del viento, de la vienta, de los vientocillos. En fin, vamos a ver cómo ha quedado. Me haría falta un colado para luego usar lo que era azúcar glass. Después de todo no ha quedado ni tan mal. ¿Estamos? Esto es un bizcocho que al llevar mucho líquido, mucho aceite y mucha leche. Lleva mucho aceite y mucha leche. Deberéis de tener cuidado que no os pase como me ha pasado a mí. Puesto que... 50 minutos, ¿verdad cariño? 50 minutos. 50 minutos arriba y abajo. Las dos resistencias encendidas. Esto es muy esponjoso. Y entonces pues resulta de que hasta que no le faltan unos 5 minutos o por ahí. Hasta que no lleva unos 40 minutos o por ahí. También va a depender del horno. Le la pincha ahí y está jugoso. Está como hecho agua, ¿eh? En los últimos 5 minutos es cuando termina de cuajar. Debió a que, como digo, lleva mucha leche y mucho aceite y mucho líquido. Aquí lo tenéis, acércate ahí que se vea. ¿Veis? Casi... Casi está todavía líquido. Es muy jugoso, ¿eh? Es muy jugoso, ¿eh? Muy jugoso el bizcocho este. Pero vamos que nosotros no hemos descubierto la América. Esto ya lo hacían nuestras abuelas, nuestras madres. Esto se ha hecho de toda la vida. Nosotros no hemos inventado nada ni hemos descubierto nada. Ni inventamos nada nunca. Siempre hacemos lo que ya otros han hecho antes y han inventado antes. Y como digo, ¿veis? Aquí tenéis. Lo veis. Veis la textura del bizcocho. Y ya está. Que no os ha inventado nada. Que esto lo han hecho nuestras abuelas, nuestras madras de toda la vida y de siempre. Que no es que nosotros lo hayamos inventado esta noche. Porque yo ya no tengo cabeza para inventar con la edad que tengo, ¿eh? Y simplemente, pues, podéis... ¿Dónde está el libro de instrucciones de esto? ¡Cariño! ¿Qué? ¿Cómo se abre el azúcar gras? Pues, por ahí, por arriba. ¿Por arriba, por dónde? Tiene tres tapajeras. Lo podéis, pues... Poner con un poco de azúcar glas. Mucho más yo estoy usando. Lo adorné por arriba con azúcar glas. Con lo que más guste, ¿eh? Todavía anda un poquitín caliente. Pero tú verás mañana. Haz ver mañana que ya está este cuando lo vea. Igual no les gusta, ¿eh? Con el trabajo que le hemos dado tú y yo te lo sé. ¿Estamos? Estamos. Sleep by. Me encanta que los planes salgan bien.